Atardecer en Capilla del Monte Les puedo asegurar que lo que ven ustedes en cámara no tiene nada que ver con la belleza que yo estoy viendo en vivo y en directo Estamos recorriendo acá el montecito vamos a ir hacia un claro Ahí está la cucha del perro y allá ese bello atardecer